Continuamos con lo que está sucediendo en Medio Oriente, pero ahora vamos a ir a Francia. Hay que aclarar que en el año 1920, Francia e Inglaterra se reunieron en un lugar de Italia y dijeron, bueno, vos te quedás con tales países de Medio Oriente, yo me quedo con tales otros. Son dos países que están absolutamente relacionados con esta zona, que han tenido y tienen mucha injerencia. Bueno, lo que estamos viendo ahora son, primero, manifestaciones que se hicieron en Montpellier, en apoyo de Israel después de este ataque a gran escala, que lanzó Hamas sobre este territorio israelí. Esto sucedió, insistimos, en Montpellier, ahí vemos las banderas de Israel, mucha gente, mucha gente se congregó en esta ciudad francesa. En distintas partes del mundo ha habido manifestaciones, de hecho ayer en Argentina hubo una manifestación muy grande en la calle Estado de Israel, en el barrio de Almagro. Bueno, esto sucedió en Montpellier. También, también, vamos a cambiar de imagen y nos vamos a ir a Niza, porque también en esta ciudad francesa, en la zona de la Costa Azul, hubo manifestaciones. Aquí vemos. Se reunieron en el ayuntamiento de Niza, en apoyo de Israel, después de este ataque a gran escala que lanzó Hamas. La verdad que la cantidad de muertos se va actualizando a cada momento. Hasta hace un rato, cuando arrancamos el día, estábamos hablando de 700, pero el ejército de Israel dijo que ha encontrado a 1.500 cuerpos en la zona donde se produjeron los ataques y la recuperación de algunos territorios de Israel que habían sido atacados por Hamas en estos últimos días. Esto que estamos viendo es en Niza. Insisto, en distintas partes del mundo ha habido marchas en apoyo a Israel. Compartíamos dos, una en Montpellier y otra en Niza, ambas en Francia.